¡Shalom a todos! En la parcial de esta semana, encontramos como Balak, el rey de Moab, vio como el pueblo de Israel se acercaron a sus fronteras y por temor a ello, pidió a Bilam maldecir a Israel y destruirlo. Bilam, por su parte, elogia a Israel con las palabras, ¡Qué tan buenas son tus tiendas, Yaacov, tus residencias, Israel! ¿Qué significan estas palabras de Bilam? ¡Esto es una maldición! ¡Esta es la bendición más grande que nos pueden dar! Hasidut explica que la bendición de Bilam sí puede ser una maldición, porque la alabanza puede ser la antítesis de la esencia de Israel. El enfoque del judaísmo es el crecimiento, el constante avance en la dimensión espiritual y el desarrollo del carácter, mientras que la autosatisfacción conduce al estancamiento. El estar conforme con las posiciones materiales provee tranquilidad, pero en asuntos espirituales, una meta alcanzada brinda la oportunidad de alcanzar nuevos horizontes, y cuando más alto es el logro, mayor es el conocimiento de que la tarea está inacabada. En otras palabras, la autosatisfacción espiritual es la receta contra el progreso. Bilam, con sus palabras, le está expresando a Israel que ya son suficientemente buenos y y que no tienen ninguna necesidad de mejorar. Quería frenar nuestro impulso de mejorar para no permitirnos progresar, logrando así el comienzo de nuestro fin. Porque así el pueblo pensaría que llegó a la cumbre para luego caer en un abismo. Esta semana aprendemos que hoy no podemos ser iguales que ayer. Hay que avanzar hacia adelante, porque si nos estancamos, estamos echando para atrás. Y nuestra Torah no permite ni un paso atrás. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.